Bueno, y desde Sevilla, desde Totentas nos llega el auténtico rey de New School. Desde Totentas, en nuestro segundo aniversario, nos llega el señor DJ Rupe. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. What did you want to be? What did you want to be? What did you want to be? What did you want to be?